Desde este jueves, la Policía Municipal de Mérida cuenta con 33 nuevos cadetes quienes recibieron de manos del alcalde Renan Barrera Concha certificados que avalan su formación policial. La novena generación de elementos se suma a la Corporación para proteger y salvaguardar la vida y patrimonio de las familias meridanas. El trabajo de cada uno de ustedes ha consolidado paulatinamente la labor operativa por parte de nuestra Corporación Municipal debido a que el personal de nuevo ingreso reforzará en su gran mayoría las acciones de las áreas operativas de vialidad y de seguridad ciudadana. Para su incorporación, los cadetes recibieron un curso de formación inicial que incluyó 970 horas de capacitación continua, física y teórica respecto al desempeño del policía, así como en el marco normativo de los derechos humanos y valores institucionales. Nos declaramos listos para sumar nuestros esfuerzos en favor de la seguridad de nuestro municipio, con la entrega y compromiso que la sociedad nos demanda. Los exhorto a cumplir con responsabilidad, lealtad, honestidad y honor su trabajo, porque la sociedad espera de ustedes, como gente nueva en esta Corporación, entreguen lo mejor de cada uno para mantener la seguridad en nuestra jurisdicción. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en esta institución policiaca y mantener a Mérida en el top de las ciudades más seguras del país. Con imágenes de Adgan Castillo, para Noticieros Telesur, Giovanni Martínez.